bienvenidos a su canal creaciones marcelita mora hoy les voy a mostrar cómo elaborar un maño como éste vamos del par de este moño vamos a hacer otro otro moñito es igualito el material que vas a ocupar para elaborar este moño va a ser lo siguiente vas a comprar dos tiras del estampo potillo listón gros y luego las medidas para que vayan tomando notas éste mide 23 centímetros 23 centímetros y van a hacer lo que es dos tiras que es para el moño que va aquí en la parte de abajo ok para el que va aquí en el en el medio en el moño de arriba son dos tiras estas miden 9.5 y van a ser dos y para lo que son estas tiritas van a ocupar ocho que se tiene una medida vamos a medir las de 15 15 centímetros y van a ser ocho tiras 2 4 6 8 y también este es para amarrar lo que es el moño esta mide 12 centímetros si es todo lo que vas a ocupar bueno vas a por también lo que es un encendedor una pinza y tijeras y silicón caliente es todo lo que ocupas y ahora vamos a empezar a armar nuestro moño el primer paso que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestros cuatro tiritas dijimos que eran ocho ahora vamos a tomar cuatro y vamos a armar lo que es el otro lado nuestro moño yo aquí hice un lado nos va a quedar así la parte de atrás y de enfrente y hice un lado vamos a hacerla ahora lo que es el otro lado vas a tomar las cuatro tiras de listón popotillo o gloss puede ser listón liso o así o de bolitas como yo tengo aquí vas a tomar uno de ellos lo vas a doblar a la mitad vas a marcar el centro ok aquí nos queda ya marcado el centro vamos a tomar los cuatro que nos queden bien bien alineados ya que ha quedado esto así acomodado y alineados entonces aquí está el centro verdad vas a sostener con tu mano izquierda y con la derecha vas a ir pegando tira por tira siempre procurando que te quede bien alineado los listones vamos a pegar el otro pegamos y el último ya pegada todas las tiritas nada más que logramos que quede derecho de ambos lados entonces vas a tomar lo que es la otra tirito de listón y de 9.5 y las vas a doblar a la mitad marcas el centro aquí vas a poner lo que es las tiritas estas de listón y va a quedar aquí donde marcamos la rayita en el centro de nuestro en nuestro listón beige si entonces quedó en el medio de aquí y en el centro del listón vas a doblar y vas a sostener muy bien para que nos esté moviendo vas a tomar el listón de la derecha lo vas a hacer de esta manera una vez más lo tienes así lo doblas así y lo vas a poner lo que es en el centro 1 otro encima vamos a hacer uno y uno para que no se nos vaya a estar moviendo otra vez lo vas a extender quede en el centro doblas y dijimos 1 en el centro ahora vamos a mover vas a tomar el silicón pones una gotita aquí donde vamos a pegarlo tomas el otro lo pones acá como damos y ponemos otra gotita aquí abajo no no aquí abajo más o menos como aquí arribita tomas la segunda pones aquí una gotita de silicón y la pones encima este ahora va el otro tomamos el izquierdo lo ponemos de esta manera y así vamos a poner a ambos lados sin olvidar poner el silicón para que no se nos vaya a estar moviendo ahora vamos con el otro de esta manera vamos con el que sigue y el último vamos con el otro ya teniendo esto así nos va a quedar la forma vamos a tomar lo que es hilo y aguja vamos a anudar tomamos alineamos aquí abajo y vamos a ir surciendo por toda la orilla de esta forma aquí este va a quedar acá lo vamos a pasar aquí para que el hilo nos quede de esta manera que nos cubra aquí el centro sacamos aquí y seguimos surciendo hasta el final ya teniendo esto entonces vamos a jalar el hilo vamos a jalarlo con mucho cuidado de esta manera hasta que se forme esto ok ya teniendo esto ya bien bien sucedido y apretado aquí entonces nada más vamos vamos a sellar sellamos de esta manera uno dos y tres cortamos y pasamos el encendedor para que se sellen las hebras y nos queda el otro lado el siguiente paso que vamos a hacer es que vamos a tomar el listón y vamos a sellar ambos lados para armar lo que es nuestro moño vas a poner silicón lo que es aquí y en toda la orilla te llevas el otro extremo aquí y lo pegas ya que se han armado estos dos vas a tomarlo de esta manera ambos y pasarlo en el centro y vamos a pues alinear de esta manera lo más parejo que podamos ya teniendo esto parejo tanto de aquí como de acá vamos a pasar por el centro lo que es nuestro 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 hilo uno uno dos tres y acá cuatro y después jalamos el hilo armamos nuestro moño y nada más lo pasamos por el centro y nada más hay que corroborar que nos queden pues del mismo tamaño ambos 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 lados de esta manera y damos vuelta lo siguiente sellamos y cortamos el hilo y teniendo este moñito vamos a hacer el siguiente paso que es armar nuestro moño para armar nuestro moño vamos a tomar lo primero que hicimos con el silicón aquí presionamos y vamos a sostener hasta que seque y ya luego vamos a pegar este moñito encima de aquí del otro moño ya que se haya secado entonces ya ponemos el licón en la parte de atrás y lo vamos a pegar en el centro de nuestro moño presionamos y esperamos a que seque ahora hacemos nuestro siguiente lazo vamos a hacer un doblez aquí y otro acá pasamos el encendedor en ambos lados para armar lo que es pues nuestra tira que es la que vamos a poner en el centro de nuestro moño si ves que se abre aquí entonces nada más ponemos silicón para que no se nos vaya a estar pues moviendo nuestra tira cortamos aquí y volvemos a pasar el fuego para que se lleve y armar esta tirita entonces vamos a ponerla en el centro de nuestro moño y también nuestra pinza ponemos silicón en nuestra pinza lo ponemos en la parte de atrás presionamos tomamos la tirita que acabamos de hacer ponemos silicón y la vamos a poner aquí en el centro este lo puedes bonito lo puedes vender individualmente o también los puedes hacer en pares también se te venden súper bien vamos a redondear a rodear nuestro moño con nuestro lazo de esta manera luego aquí vamos a cortar el exceso de pistón ponemos silicón presionamos y pasamos el encendedor para sellar nuestro moño ya después nada más pues acomodamos y abrimos aquí pues nuestras tiritas para que se vean así como esponjosas de esta manera y acomodamos para que se vean las cuatro tiritas de ambos lados y también de estas ok esto es todo chicas de moñitos espero que les haya gustado las invito a suscribirse a mi canal y si me pueden regalar un like se los voy a agradecer mucho que tenga muy bonito día y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!